Bienvenidos a unprofesor.com Hoy vamos a explicar cómo sacar el mínimo común múltiple ¿El mínimo común múltiple qué es? Bueno, simplemente es el menor número que puede ser dividido por los números que digamos que vamos a calcular ese mínimo común múltiple Si decimos el 3, el 5 y el 8, pues el menor número que pueda ser dividido ese será el mínimo común múltiple ¿Cómo lo sacamos? Bueno, hay dos pasos Primero, descomponer en factores primos Siempre hay que descomponer, hay que factorizar que esto lo explicamos en un vídeo, cómo factorizar Y luego, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues tomar los factores comunes y los no comunes ¿Vale? Con mayor exponente ¿Vale? A diferencia del máximo común divisor Aquí cogemos los factores comunes y los no comunes ¿Vale? No repetimos, pero cogemos todo ¿Vale? Entonces, por ejemplo Si tenemos que nos piden cuál es el mínimo común múltiplo de 60, 72 y 108 ¿Vale? ¿Qué hacemos? Bueno, para empezar, descomponer en factores primos ¿Vale? Entonces, pues el 60 entre 2, 30 entre 2, 15 entre 5, 3 y entre 3, 1 ¿Vale? Si no os acordáis cómo hacer esto hay un vídeo de cómo factorizar Y recordar que los números primos son el 2, el 3, el 7, el 11, el 13 ¿Vale? Recordamos Muy bien ¿Qué más? El 72 El 72 entre 2 ¿Vale? Tenemos 36 entre 2, 18 entre 2, 9 entre 3, 3 3, 1 ¿Vale? Y el 108 entre 2 54 entre 2 en 25, 26, 27 entre 3 ¿Vale? No puedo dividir entre 2 entre 3 9 9 entre 3 3 y 3 entre 3, 1 ¿Vale? Entonces tenemos que el 60 es igual a 2 a la 2 por 5 por 3 ¿Vale? Tenemos que el 72 ¿Vale? Es 2 a la 3 por 3 a la 2 ¿De acuerdo? Y tenemos que el 108 es 2 a la 2 por 3 a la 3 Entonces Ahora bien ¿Qué tenemos que hacer? Tomar los factores comunes y no comunes con mayor exponente ¿Vale? O sea cogerlo todo Entonces de aquí tenemos un 2 a la 2 un 5 y un 3 ¿Vale? Primero empezamos con el 2 ¿Vale? 2 a la 2 2 a la 3 y 2 a la 2 ¿Qué cogemos? El 2 a la 3 ¿Vale? Porque es el de mayor exponente y es común ¿Vale? Y si no fuera común también ¿Vale? El 2 ya está Vamos con el 5 5 aquí hay 5 no pero da igual porque me dice que coja los factores comunes y los que no son comunes Este no es común y lo cojo también ¿Vale? Y el 3 Tenemos 3 ¿Vale? 3 a la 2 y 3 a la 3 ¿Qué cogemos? Pues cogemos el 3 a la 3 ¿Vale? El 3 a la 3 ¿Por qué? Porque es el que tiene el exponente más grande ¿Vale? Y me lo dice la norma ¿No? El paso para encontrar este mínimo común múltiple Muy bien ¿Ahora qué hacemos? Pues multiplicar ¿Vale? 2 por 2 por 3 o sea 2 por 2 por 2 8 por 5 por 9 ¿Vale? 8 por 5 40 ¿Vale? Y 40 por 9 pues 1080 ¿Vale? ¿Ahora qué? Bueno pues ahora simplemente ya hemos encontrado el mínimo común múltiple ¿Vale? Este número es el número más pequeño que puede ser dividido por 108 72 y 60 ¿Vale? Ya está Es así Vamos a ver otro ejemplo ¿Vale? De cómo hacer el mínimo común múltiple ¿De acuerdo? Muy bien Por ejemplo vamos a imaginarnos dos números los que queráis el 10 bueno el 10 no el 12 y el 26 ¿Vale? Vale pues primero nos piden el mínimo común múltiple ¿Vale? Pues ¿qué hacemos? Primero de todo descomponer pues descomponemos venga 12 entre 2 6 6 entre 2 3 3 entre 3 1 ¿Vale? Ya está y el 26 tenemos 26 26 entre 2 13 13 entre 13 ¿Vale? Porque el 13 simplemente es un número primo y solo se puede dividir entre el mismo pues 13 entre 13 1 ¿Vale? Muy bien pues ahora aquí tenemos 13 por 2 que esto sería 26 y 2 por 2 por 3 2 a la 2 por 3 que esto sería 12 ¿Vale? Nos piden el mínimo común múltiple ¿Vale? Pues el mínimo común múltiple será que pues 13 ¿Vale? Porque 13 es un valor no común es un factor no común por lo tanto lo cogemos el 3 también porque no es común ¿Vale? 13 por 3 y aquí tenemos o 2 o 2 a la 2 ¿Qué cogemos? ¿Vale? No podemos coger los dos tenemos que elegir uno pues cogemos siempre el de exponente mayor por lo tanto 2 a la 2 2 a la 2 ¿De acuerdo? Entonces estos 4 estos 3 y estos 13 ¿Vale? Pues ahora por ejemplo hacemos 13 por 3 ¿Vale? 13 por 3 que será pues 9 y 3 por 1 3 39 ¿Vale? 39 y ahora esto por 4 pues 9 por 4 36 3 por 4 12 13 14 15 156 ¿Vale? 156 es el mínimo común múltiple de 26 y 12 es el menor número que puede ser dividido por estos dos números ¿Vale? por lo tanto por lo tanto es decir 156 entre 26 o 156 entre 12 ¿Vale? y la división daría exacta ¿Vale? esto es lo que significa y si nos pedirán el máximo común divisor pues lo que hay que hacer es coger el factor que sea solo común y el más pequeño en exponente es decir en este caso sería 13 de 2 2 al a 2 3 sería el 2 ¿Vale? el máximo común divisor sería el 2 ¿Vale? si no sabéis que es el máximo común divisor tenemos un vídeo donde se explica ¿Vale? bueno pues muchas gracias por ver este vídeo si tenéis cualquier duda o comentario podéis hacerlo desde nuestra página web y si queréis hacer ejercicios para practicar tenéis PDFs con soluciones ¡Gracias!